Amigos de Loques por el Radio, aquí tenemos otro récord nacional en SPL, en este caso es la categoría de 5001 a más watts, pegó 160.4 decibeles, es categoría de la asociación NTSA, cuenta con equipo de la marca War Audio, además le pusieron suspensión de aire, vean, la verdad es que luce bastante bien para ser un auto de SPL, tiene todavía muy buenos accesorios y algunos detalles tuning, pero vamos con la caja acústica que cuenta con cuatro subwoofers de 12 pulgadas, de 400 watts RMS, y los están alimentando con dos amplificadores Sherman de 8000 watts de potencia cada uno de ellos, por allá se ven algunos bancos de baterías de litio, ahí está también todo el cableado, se ve que está insonorizado también este vehículo, el evento se llevó a cabo en Atitalakia, en el estado de Hidalgo, aquí vemos el diseño de la caja acústica, una toma nuevamente de los amplificadores, la categoría de 5000 a más watts, que es de las más grandes que tiene esta asociación, ahí está el cableado, aquí se ve también el material insonorizante que le pusieron en la cajuela, y ahora sí nos van a dar un demo de cómo se desempeña ese sistema de sonido, y si prepararon el carro obviamente para venir a poner el récord en esa categoría, ¿cuánto tiempo lo estuvieron trabajando? Llevamos aproximadamente 4 o 5 años tratando de superar el récord, y pues ahorita semana y media lo pusimos a trabajar para poder romper el récord. Ok, ahí está amigos, lo que es hacerse un buen propósito, imponer récord nacional en la categoría de 5000 a más watts. Llevamos un pequeño demo de ese juego de 4 subwoofers, de la marca War Audio 400W RMS, alimentados por dos amplificadores Sherman de 8000 watts, récord nacional en la categoría de 5000 a más watts de la NTSA.